Es que no oye usted, don Carlito, que ella no lo quiere No se me angustie La ahorita, usted ha tomado la mejor decisión La ahorita, hija No, déjela, déjela, déjela La ahorita ¿Quién? Que buena, hija A leche No prendí esa chicha, la vaca estaba tomando leche atado ¡Ah, estamos platicando! Y el último abrazo, nada, nada Nada, ¿por qué hizo eso? La ahorita, no, no quiero este palo No, Laurita, yo le voy a dar un abrazo, Laurita Aunque sea el último, aunque sea el último La ahorita, venga No, aquí este palo, no lo quiero abrazar yo Tranquilo, don Carlito, yo no me voy a dejar que vuelva a lastimar a mí, Laurita ¿Está oyendo, verdad? Laurita, no me puede hacer eso, no me puede hacer eso, Laurita Como que está marcando el tronco en Aranjagri Que me diga que me va a dar hasta el último lujo, pero ya no, ya no lo quiere Ella quiere quedarse mejor conmigo, yo le voy a dar No le voy a dar lujo, Laurita Pero usted lo que dijo, que ya no lo quiere Claro que sí, yo sé que usted no le va a dar lujo, si ese es un hecho ¿Qué lujo le va a dar usted? Pero le va a dar comida, usted dejó los teléfonos y muertos Me da la comida, mi hija ¿Pero le da a usted? ¿Le da la comida? ¿Y yo le 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 da la comida? Ella nunca me ha mentido No, como es el incapacito ¿O la usted le dijo que usted era bonita? Laurita, por favor, te voy a dar el que sea el último abrazo ¿El último, ni nada? No, no Ustedes de ninguna parte, si ese es un poquito Señorita Yo le voy a dar un abrazo a ella No, no, don Carlito ¿Me lo quiere dar sí o no, Laurita? No, abrácele a Laurita A mí No, don Carlito, usted me está confundiendo con Laurita, si me quiere dar un abrazo ¿Me quiere dar un abrazo Laurita, usted sí o no? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí No, está bien No está bien, ahí distante Vamos bien, porque ya No, no, no No está bien Lo que no me gusta, la verdad, amigo, que es que esa muchacha pues siguiera diciéndole a usted de que a usted es el que 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 es el congreso pero como que un burrito y le grite, pero como que haya lotes que chulo si, pero una señora, pues se ve que es riquitiputa ella porque al menos que a usted le había sacado de los bolsas eso yo no se que le pasa a la gente de este lugar pero mire mi hijo, pues la verdad yo estoy riquitipuntenta ay, estoy riquitipuntenta porque mañana entra su hermana chimpayasa aquella, ¿se acuerdan? la hemos dejado ahorita, mire, pero está riquitipuntenta porque no la hemos traído a conocer todos estos lugares donde usted hasta ella anda conociéndome, porque yo lo traje acá a usted para que conociera al patróncito mire, ya mañana entra ella, la voy a traer para que conozca al patróncito pues ya lo llevamos bien todo yo no lo conocí al patróncito si, no se acuerda, que es aquel señor que vimos, cuando lo vimos, ayer lo vimos, pero hasta ella no se acuerda hijo pero ya va a venir su hermana a conocerlo, eso va a ser lo que es riquitipuntenta que ya los tres estemos acá, mire y el señor por aquí, que ella me ayude a lavar los trastos porque ese señor tiene riquitip grande ahí en la hacienda sí, entonces nosotros la vamos a traer para que venga tiene que estar este riquitipuntenta para cuando tenga su hermanito, mire eso sí, que hay que reconciliarla porque allí, mire vengase para acá, no que no me lo distraigan esas poraditas que a usted, mijo tan re que te inquieto, quiero así, vengase, mijo, no se me vaya muy lejos, mire, me recompuga así eso, ve que agüita no tanto agüita ya ¡Suscríbete al canal! 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 esta embarazada, si esta embarazada y vamos a ser padres mira para que, mira para que, bueno mis calles que esta embarazada esta embarazada que yo no tengo el dinero le digo no sabe bien yo no tengo vamos a quedar aquí y además nos vamos a emolinar esta embarazada nos vamos a quedar aquí mientras un tal visto que un andar mañoso y que era nosotros no, a ver quiénes eran si ya me mapan así no me pegue para que voy a ir corriendo salga ya salga ¿cuál dinero? el que lo robó, le robó a ella ya por los chucos no lo esté tocando usted si lo que pasa es que tiene que dar así como estuvo el valor de agarrarlo que no era de él, tiene que entregarlo ¿estás seguro que hijo de este es el niño? si, estoy segura ¿cómo que no está seguro? es hombre, no le mueve ¿qué pues? ¿quiénes tiene que estarle a este? ¿qué va a ser suyo? mira, ya no estoy hablando de lo que es nada de eso a mí no me estoy empujando, oíste no, 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 usted no es en mi está peligroso por el embarazo ¿deje de estarla tocando? ¿qué hago mi hijo? ay, ya voy yo, mejor caiga con el dinero y ya estuvo ¿y cómo voy a caer que estamos de golpeo? ¿quién me da el dinero, hombre? ¿cuál dinero, dejo? ¿y cuál dinero, pues? no, pero él comprando pantalones viejitas para simular, usted mismo ya lo dijo ¿y cómo quiere que ande planteando? pues si yo mire, yo no tengo tiempo las pantalones que hay aquí a fríes pues si, está hablando como usted como usted yo estaba aquí, este es mi lugar donde vengo a descansar ¿por qué no se van? a descansar, a descansar mire, Diana venga, si se me da el pan que va a estar enfermo sí enfermo de usted está caminando toda rota del pecho no, pues yo porque trabajo trabaja si hay que ver que trabaja sí es que de jugar vengo, pues esto mal hecho esto mal hecho otra pero que no tengo que estar perdiendo el tiempo con esto usted dice ¡vámonos! 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 vámonos ¡vámonos! ¿o usted sabe pues? ¡viene! ¡que mal fireda amor! que está embarazada y para eso, ocupa el piso y para eso, cita para el lado, bruto tendrían ejercicio que no estaban con las nalgas para arriba vieron bolo Venimos nosotros, cha, cha, le quitamos el biyuyo, pero lo que no sabe es donde lo tengo, porque solo yo sé incluso, ni aquel sabe, pero me da lástima, me remuerde la conciencia a ver que está embarazada, y para eso lo ocupaba, además que es pistón mal hecho, dice que trabaja, y ya ni trabaja, antes que ella lo andaba ese dinerito, y era bastante, más que yo comprarle esta clase, cuanto leo esta clase, que es cara, pero como, uno se va un poco, lo más cómodo, pero yo, sí, me siento mal, lo siento mal, 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 no sé que voy a hacer, porque tampoco le puedo decir que yo soy mañoso, que van a pensar, me voy mejor, y yo estoy seguro, que es con el que él, si anda siempre, con esa amiga, con esa amiga, y yo voy a agarrar en carrera, con esa amiga, me voy entonces, ¿sabes de bien? ¿Me tengo que sacar? Se quita y el mismo, como que es que voy a agarrar en carrera, está empapado en la misma camisa, ¿qué? Lo que tal lo hemos metido en camisa, y yo no se para, y yo no se para, y yo no se para, pero ya sabemos quiénes son, ya sabemos quiénes son, y mire, vamos, 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 vamos,